saldrán corriendo y cuando levanté mis manos que oí el grito de la iglesia de la multitud que gritó ¡guau! unos, dos, tres yo veo la gente dando vueltas los militares dando vueltas al brujo dando vueltas ¿sabe lo que yo vengo a declarar? que la alteración profética en esta ciudad comenzó 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 la alteración comenzó la alteración con tu familia comenzó la alteración con tu tierra yo te digo que comenzó agárrala comenzó comenzó yo vengo a profe comenzó yo vengo a declarar que comenzó comenzó la alteración comenzó comenzó pero el otro día 7 de la mañana alguien toca el hotel digo ¿y quién me llama tan temprano? si nos acostamos a las 3 de la mañana un pastor me dice el jefe de la policía te mandó a buscar ay Dios de la gloria me prendí al que está a tu lado dile mientras mayor presión más grande es la unción alguien tiene que aplaudir al Rey de Reyes por favor la unción le digo le digo ¿qué pasó? él te mandó a buscar me vestí me puse mi traje cuando voy entrando yo creo que voy a encontrar metralladoras los policías que estaban en el estadio de rodillas el jefe de guardia de rodillas y el coronel de guardia dijo mi hijo está enfermo yo lo quiero mandar a buscar para que ore porque yo siento que el destacamento se alteró alteración profética se va a alterar alteración profética se va a alterar alteración profética se va a alterar se va a alterar se va a alterar muchas personas piensan que tu ministerio se cayó y hay quienes se olvidaron que tú tienes una palabra que está encima esa palabra está viva todavía hoy yo vengo a profetizar y a declarar que hay una alteración en tu ambiente hay una alteración tu esposa yo no sé dónde está pero cuando declare la palabra por allá tráiganla porque va a caer como un zapato porque la gloria que va a caer sobre él va también a transferirse a su esposa yo te declaro en el nombre de Jesús que antes que pasen los primeros seis meses del 2016 anótalo viene una gloria viene un poder fuerte y tu ministerio se traspola se extiende en el nombre de Jesús hay que decir que adorar al Rey de Reyes por favor hay que decir que adorar al Rey de Reyes por favor por la paz ojalá pero si no es profética fuego se alteró y la gloria se alteró la presencia de Dios cuando la presencia de Dios llega todo se altera y es una alteración que la gente no se dan cuenta pastor que me está diciendo lo que te digo es eso hay cosas que cuando la unción de Dios cae sobre ti tú te sientes en una silla y la silla queda agujida tú te acuestas en una cama y el que se acuesta luego y está enfermo recibe sanidad tú come de un plato de una cuchara y todo se transfiere porque es una alteración las células se comienzan a cambiar todo comienza a cambiar en el cuerpo el cáncer sale los tumores salen el secreto es que hay una alteración la presencia de Dios está diciendo déjame a mí quítate del medio que yo lo voy a hacer por ti yo soy el que lo voy a hacer hay alguien que está al lado tuyo que vino por un milagro hoy te digo no te irás sin tu milagro no te irás sin tu milagro no te irás sin tu milagro pastor que está diciendo porque la presencia de Dios contamina las cosas contamina la tierra es como un contaminante tú tú llega a una casa y cambia el ambiente de la casa tú vas a una iglesia y cambia el ambiente de la iglesia tú vas a un supermercado y cambia el ambiente del supermercado mi esposa y yo hemos estado en el supermercado hemos estado comprando plátanos comprando víveres y gente les pongo la mano la presencia de Dios lo toca y comienzan a llorar ahí ¿sabe qué? que la iglesia necesita volver otra vez a buscar presencia de Dios Atlanta Indianapolis estoy en medio de una cruzada salgo esa noche llegué aproximadamente a las dos de la mañana cuando estoy ahí le dije a mi esposa mami estoy en un hotel extraño porque en este hotel hay algo hay algo que yo no sé hay algo que no no me conjuga porque yo voy yo voy al restaurante y los que veo muchos platos pero no veo gente yo voy a la cafetería y los que veo muchas cosas pero no veo gente señor y que es lo que está pasando aquí me llevan a la suite estoy allá pero cuando llegué la segunda noche de cruzada después de Dios sanar liberar al que está al lado tuyo dile Dios me va a sanar y cuando estoy allí cuando estoy parado llamo a mi esposa le digo mami esto es raro porque lo que estoy viendo aquí nunca lo había visto como es que en un hotel no hay nadie que te reciba no hay nadie abajo no hay nadie en el lobby no hay nadie en la cafetería no hay nadie en el restaurante que está pasando algo está pasando pero ese día llegué tarde a las 4 de la mañana me da sed y bajo no había agua en la habitación y cuando bajo hay una mujer grande una morena grande alta me está hablando en inglés yo me sentí por el espíritu que me estaba insultando me estaba diciendo para que viene a molestarnos para que si tu no eres de este lugar quien te invitó tu no eres bienvenido en este hotel tu no eres bienvenido en esta tierra sabes lo que yo vengo a profetizar que cuando tu te muevas después de este día los demonios te van a decir tu me estás molestando porque se va a alterar tu ambiente dije se va a alterar tu ambiente los demonios los demonios que tu peleabas nunca más pelearán contigo porque el ambiente se altera se altera se altera se altera se altera agárralo agárralo fuego de Dios cuando voy bajando comienza a insultarme pero por el espíritu le digo demonio en el nombre de Jesús no me hablen inglés que yo hablo bien el español habla en español fuego y la mujer endemoniada cayó en el medio cuando cae en el medio le pongo la mano el bar está lleno la cafetería está llena los lugares estaban llenos pero cuando la mujer cayó y levanto mi cabeza le pongo la mano oro por ella Dios la libera me doy cuenta que no hay nadie por favor agárrate de alguien de repente le digo pastor hay problema en este hotel que pasó se metió Dios y todos endemoniados corrieron pastor que me está diciendo en la mañana yo le digo quiero salir de este hotel y porque cuando le explico ya yo tenía dos días el que estaba abajo dijo dile que se vaya pero ven que hay que pagarte no que no paguen que se vaya pero que tiene dos días que se vaya tienes que agarrarte lo que te voy a decir tú sabes lo que Dios va a hacer cuando se altere tu ambiente espiritual que tus enemigos se van a parar y van a decir dime que es lo que hay que hacer para ser amigo tuyo a alguien alguien se levanta y dice gloria 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 pastor pastor y porque los enemigos se junten en un solo sitio yo estoy orando en mi casa y Dios me dice yo le digo mami oye lo que Dios me dijo tú sabes porque tus enemigos se junten en un solo sitio y Dios me dijo yo dejo que tus enemigos se junten en un solo sitio para matarlo a todos de un solo tiro alguien tiene que adorar al rey de reyes oh ramashe y ramas levanta tu mano levanta hay una alteración oye yo vengo a profetizar que tu ministerio comienza un tiempo de levantamiento no de aquí de Puerto Plata no de República Dominicana te veo viajando a las naciones como predicador privilegio del Espíritu porque cosas grandes tienes pero muchos no han honrado lo que Dios te ha dado pero hay una alteración cambia tu finanza cambia tu entorno cambia tus relaciones cuando la alteración viene todo se adelanta Dios te cruza de la multiplicación a la alteración profética alguien tiene que adorar a Dios por favor alteración 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 ¿alguien está ahí todavía? la otra cosa es que se va a alterar y cierro aquí después predico la otra parte la otra cosa es que se va a alterar yo no sé si esto tú lo vas a aguantar es que se va a alterar tu agenda se va a alterar tu agenda ¿sabe qué? que la Biblia dice que Dios levantó a un muchacho de 16 años pero cuando tú interpreta el texto 16 años cuando tú interpreta el texto 16 años y en esos 16 años Dios lo puso a gobernar 52 años de manera que cuando entramos en una fecha profética todo lo que tú haces tienes que hacer con un espíritu profético tú sabes cuál es el problema que la iglesia le cree más a los brujos que a los profetas tú sabes que es el caso que lo que Dios te dio no es para tú sentarte en la silla de Satanás esperando lo que Dios te dio es para que tú saques el sacador de serpiente y lo saques de su casa cuando hay una alteración tu agenda se altera my God se agenda tu altera ¿por qué? porque la Biblia no dice que tú vas a esperar el demonio que venga no la Biblia dice y hoy harán serpiente hay una serpiente en tu barrio que tienes que sacarla hay una serpiente en tu casa agarra el dedo dile sale sale oh sale 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 ahora cuando esa alteración comienza la agenda es cambiada en tres áreas uno Dios te va a ubicar con gentes gente que realmente van a honrar lo que Dios te dio dos Dios te va a sacar yo comencé ya yo de mi teléfono saqué a los malvados de mi teléfono saqué de Facebook saqué también a los chismosos a los habladores ah yo no sé si alguien aquí tú tienes que comenzar a hacer una limpieza sabe por qué porque cuando tú portas la gloria de Dios el chismoso que está contigo Dios lo cubre en tu gloria yo 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 quiero yo quiero hablar con alguien pero tú tienes que sacarlo dile pa' fuera pa' fuera pa' fuera pa' fuera la iglesia tiene que saber que cuando hay una alteración todo es afectado tú sabes lo que yo vengo a profetizar que la gente que no sean sanos aquí cuando lleguen a la casa se darán cuenta que recibirán el milagro cuando lleguen a su tierra llama a tu mamá llama a tu papá porque el milagro el cáncer va a echar fuera el cáncer saldrá fuera los tumores saldrán fuera levanta tus manos fuera tercero la tercera cosa que se se altera en tu agenda tienes que agarrar a alguien por favor porque esto es muy sólido es que Dios ahora te va a conectar con alianzas correctas Dios Dios te va a poner hombre al lado hombres que van a morir con tu visión mujeres que van a morir con tu visión tienes que ver si hay alguien así al lado tuyo dile yo necesito una alianza porque vamos vamos a activar vamos a activar el ambiente yo necesito una alianza porque voy a hacer algo poderoso yo necesito una alianza tú tienes que buscar a uno que sea más loco que tú tú tienes que buscar a uno sal de tu silla sal de tu ambiente agarra a alguien y le tenés así alianza profética alianza profética alianza profética pastores lo que Dios va a hacer en esta ciudad es sor Dios mío se metió la gloria de Dios con los pastores allá atrás se metió la gloria de Dios con los pastores alianza profética alianza profética alianza profética alteración profética se alteró el ambiente se alteró 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 síguelo 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 Fuego 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 de Dios Fuego del Espíritu Agárralo Hay alguien que tiene que adorar al Rey de Reyes Gloria a Dios Hay alguien que tiene que adorar Es un tiempo profético Fuego de Dios Recibe salud Recibe salud Levanta tu mano, levántala Levanta Presentar a la paz Hay una alteración espiritual Levanta tu mano Cuando se altera el ambiente Simplemente tiene que tomar la palabra Hay gente que cree Hay gente que acepta Los que aceptan el milagro Simplemente reciben la palabra Hay gente que va a caer Hay una alteración En una de nuestras cruzadas Una mujer Sin útero Le damos la palabra A una mujer sin útero Lo que quiere alimentar tu fe Cuando hay una alteración Todo cambia La mujer del flujo de sangre No necesitó la palabra Simplemente aceptó el milagro Y esta mujer sin útero Sin útero Le digo hija Un servidor me dice Ella no tiene útero Alguien levanta su mano Por favor La alteración La alteración es muy fuerte Tiene que prepararte Para tu milagro hoy Yo no lo voy a tocar Muchos de ustedes No sabrán de ustedes por hora La unción lo va a tomar Cuando esta mujer Cuando esta mujer Le digo hija Donde esta tu esposo Tomo la mano Tomé la mano de ella Y tomé la mano de su esposo Y le digo en el nombre de Jesús Dios te da hijo El próximo año El próximo año Dios te da hijo La mujer cayó El hombre cayó bajo la unción Cuando pasaron los primeros cuatro meses Una llamada de mi celular Yo estoy llegando de viaje Y me dice Pastor Quiero darle una noticia Mi esposa No se como Pero esta embarazada Alguien tiene que aplaudir Al Rey de Reyes Comenzaron a pasar los meses La familia comienza a decirle Lo que tú tienes Tú tienes un embarazo tópico Lo que tú tienes Lo que tú tienes No es normal Y yo le decía Es verdad Lo que tú tienes No es normal Porque nadie da luz Sin útero Yo vengo a profetizar Que hay gente Que no tiene nada Pero Dios por milagro Se lo va a dar Dios va a entregar hoy Ministerios Dios va a levantar hoy Ministerios Dios va a levantar matrimonios Familias Pasaron seis meses Él me comienza a llamar Tengo mucha presión De la familia Porque ellos dicen Que este es un embarazo tópico No importa donde tú estés Aunque no me pueda ver Levanta tus manos allí Porque allí te va a tocar Dios Simplemente acepta el milagro Recibe la palabra Y será tocado Por el fuego Del Espíritu Santo Cuando tiene siete meses La mamá la forza Y la llevan al hospital Y me llaman desde allá El doctor está ahí El doctor le dice No hay que operarla Ya le hemos hecho Once Sonografía Y no se ve nada La metimos La metimos al aparato Y no se ve nada Él me llama llorando Y me dice Pastor ¿Qué hago? Quieren operar a mi esposa Y yo sé Que ella tiene un muchacho Ahí adentro ¿Qué hago? Le digo Hijo ¿Quién te dio el muchacho? Dios o el doctor? Dios Pues entonces no le crea el doctor Y estando ahí ¿No quieren entrar? Le digo Señor Pásame el doctor Doctor Dígame Ah usted fue el que le dijo Que ella está embarazada Usted no sabe Que ella la operaron Que no tiene útero Doctor Usted sabe de medicina Y yo sé de fe Le pasó el celular Le digo Padre Enseñale el muchacho Que está dentro de esa mujer Enseñaselo ¿Sabe cuál es el secreto? La materia prima Para Dios hacer los milagros Es nada Porque la tierra fue hecha De la nada Cuando le pusieron La máquina El doctor cayó de rodillas Y dijo Yo no sé quién fue Esto no puede ser Porque le hemos hecho once Y ahora vemos Un muchacho De ocho libras Que está dentro Hay alguien que tiene que adorar Para Dios hoy Por la fe Se moverán Por su Por Levanta tus manos Padre que el nombre de Jesús Toma la palabra Servidores atentos Hay gente que van a recibir Hasta allá atrás Gente que van a ser tocado Simplemente agarra la palabra Soplaré la unción Sobre ti Ya hay una alteración espiritual En este lugar El milagro está hecho Los ciegos verán Los soldos oirán Padre en el nombre de Jesús Te damos gloria y honra Porque tú has hecho lo que quieres Tu Señor ha orquestado Y organizado Esta santa convocatoria Para liberar Para sanar Para restaurar Todo tipo de enfermedad El ordeno en el nombre de Cristo Que salga afuera Simplemente cuando se mencione La palabra de lo que tú tenías Comienza y agarra tu milagro En el nombre de Jesús Se va Todo tipo de dolor Todo tipo de problema Se va Hay alguien que Dios está sanando De la columna vertebral Disco uno sano Disco dos sano Disco tres sano Disco cuatro sano Ahí está Ahí está Ahí está Disco cinco sano Hay alguien que Dios Se está llevando Hernia discales fuera Hernia discales fuera Se van los tumores Se van las hernias Se van Se van Se van los fibromas Fibromas están saliendo Cierra tus ojos Y levanta tus manos Cierra tus ojos Y levanta tus manos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Ahora Llévate toda enfermedad Uno Prepárate Las piernas crecen El sistema urinario Se restaura El sistema digestivo Se restaura Se restaura El sistema respiratorio Dos En el nombre de Jesús Tres Fuego Fuego Hay gente que cae Fuego 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 Hay gente que van a caer Bajo la unción Ahí está Cierra tus ojos Fuego 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 Se van los dolores Se van las infecciones Se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van Se van, se van, se van, se van Se van, hay alguien que está Siendo sano del estómago ahora El estómago está siendo sano El estómago está siendo sano Recibe salud, recibe salud Recibe salud Sana, en el nombre de Jesús En el, levanta tu mano En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Gente, el oído está siendo sano Levanta tu mano Juego Juego del Espíritu Santo Recibe a fuego Sano Sano Se va toda enfermedad Se va todo dolor Todo quebranto Recibe salud Sano Sana tu pierna En el nombre de Jesús Hecho está Oh rapazón Aleluya Sí, sí Aleluya Reina es tu poderoso Jesús He rapazón Aleluya Hay una alteración profética Se fue el dolor Se fue la infección Se fue la molestia Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Eres libre Alguien tiene que aplaudir al Rey de Reyes Eres libre ¿Viniste buscando esto? Agárate Alguien tiene que adorarlo Sano 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 En el nombre de Jesús Va a ministrar como nunca ahora Tómalo Alguien Alguien levante su mano Por favor Oh rapazón Oh rapazón Oh rapazón Frense De lo que tengo De lo que tengo De lo que tengo De lo que tengo Agárralo Oh rapazón Sano Sano Agárralo Que va a caer Como quieras Oh rapazón Oh rapazón Présteme su traje Présteme su traje Oh rapazón Levanta tu mano Sano La empresa te va a aumentar Viene un cambio de un nuevo negocio Y por cuanto ha honrado a Dios Dios te va a honrar Hoy te bendigo Está pasando por un proceso Que nadie sabe Si soy profeta Lo puede decir Yo no vengo aquí A hablar lo que Dios no me dice Porque tiene un proceso Que comenzó En el mes de febrero Pero no ha podido resolverlo Pero Dios te dice En 14 días Se resuelve Bresandarabasodalaya Alguien tiene que adorar Al rey de reyes Por favor ¿Están listos para agarrar esto? Pastor Después que lo vuelva a agarrar No va a ser el mismo Levanta la mano Viniste por un milagro Y yo vi que alguien Lo estaba pidiendo Te lo llevas Te lo llevas Tanto tu hermana Como tú Todo aumenta Padre en el nombre de Jesús Mira Agárralo tú Agárralo tú Y remesedara Dios mío Se metió Dios Fue Saludarabasodalaya Hablaba 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 Oigo el Espíritu de Dios Que me habla Gente que restaure Mi gente Yo oigo a Dios Diciendo Viene un fluir De agua limpia Que va a correr En toda la ciudad Y te voy a usar Porque muchos piensan Que eres una loca Profética Pero ellos no han entendido que camina por mis diseños Que obra por mis diseños Y como profeta de Dios declaro Que el 2016 se va a romper todo lo que pediste En el 2013 en el nombre de Jesús Levanta la mano El enemigo te debería atacar con la próstata Pero hoy como hombre de Dios que soy Yo declaro que Dios restaura totalmente tu próstata Y restaura totalmente tu colon Padre en el nombre de Jesús Este hombre Tú lo necesitas sano para tu reino Alguien que adora al Rey de Reyes por favor Alguien que adora al Rey de Reyes Agarre la palabra ahí Todos los que recibieron sanidad Levanten la mano Alguien podría darle un aplauso a Jesucristo Se fue el dolor Solamente Hecho está Hecha para acá Levanta tus manos La unción que está sobre mí Tómala Tómala Cuándrate De ser Urra Alguien tiene que adorar al Rey de Reyes por favor Diga conmigo alteración Fueron sanas Alteración Diga conmigo alteración Al que está cerca de ti Le va a poner la mano cuando te diga Ya recibió sanidad Ahora es para que esa unción Te la lleve a la casa Para que esa unción Te la lleve a la tierra ¿Sabes? Porque la Biblia dice Porque hay un solo Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Se llama Jesucristo El que dio su vida por ti Vamos hermano Alabemos a Dios Vamos hermano Alabemos a Dios Porque te gozo No Porque te gozo Ay no se va a acabar No se va a acabar No se va a acabar Porque te gozo No se va a acabar Porque te gozo No se va a acabar Porque te gozo No se va a acabar No se va a acabar ¡Eh! ¡Eh!